Música La mañana tome mi silencio y salga a respirar Pa' ver si por la calle tu respuesta iba a dar Más letras de canciones pasaban por tu cabeza Y media vuelta, tu voz se abre al ar Cambiando las dedos al tiempo a tu lado despertar Traté de hacerte sonreír sin tener que cambiar Te besé como tú me puedas escapar Cuando desperté sabía si yo te voy a hacer Traté de hacerte cantar para 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 hacer Yo tomaba el tiempo para irte a buscar No sabía como yo me tenía que matar Te besaría que en alguna parte te iría a encontrar También hizo las dedos al tiempo en tu momento despertar Traté de hacerte sonreír sin tener que cambiar Traté de hacerte cantar para hacer Traté de hacerte cantar para hacer Traté de hacerte cantar parajas Traté de hacerte cantar para hacer Te tienes que cambiar, seguir besándote como si te fueras a escapar Y cuando me perdí, no sabías si yo te voy a acostar